Tu carita bonita tan inocente La rosa nuestra piel te notaba temblar Amor no te puedo olvidar Tu esencia me llegó a cautivar Recuerdo esta carita yo enamoré Recuerdo tu inocencia tan bello tu sentir Tan bellos los momentos no me olvidaré Amor de ti yo enamoré Recuerdo esta carita yo enamoré Recuerdo tu inocencia tan bello tu sentir Tan bellos los momentos no me olvidaré Amor de ti yo enamoré Con sentimiento L Tu carita bonita tan inocente La rosa nuestra piel te notaba temblar Amor no te puedo olvidar Tu esencia me llegó a cautivar Recuerdo esta carita yo enamoré Recuerdo tu inocencia tan bello tu sentir Adiós Enелен Amor de ti yo enamoré Recuerdo esa carita yo enamoré Recuerdo tu inocencia tan bello tu sentir En ellos los momentos no olvidaré Amor, de ti me enamoré Amor